Buenas noches mi gente, desde New York comenta José Manuel Canalda, pero Dios mío, cuánta falta me hace mi gente de la República Dominicana, pero ya muy pronto estaremos de nuevo con este que es tu gobierno, el de la línea. Vamos a reportarle una actividad que hubo en el Country Club de Santiago, donde el príncipe de la bachata abarrotó totalmente el Gurabito Country Club de Santiago. Dios mío, pero las imágenes que usted está viendo y más un video que a mí me mandaron fue algo espectacular. Se cuentan que dicen algunos que pagaron mil trescientas personas con Fran Reyes en su mejor momento pegado, pegado, pegado de verdad. Fran Reyes en el Gurabito Country Club, las imágenes están hablando solas. Usted está viendo lo que ocurrió. Fue algo espectacular y eso mismo va a ocurrir este mismo sábado 4, sábado 4 de julio en Agua Azul de Mayo, donde se presenta el más pegado de la actualidad. Fran Reyes en Agua Azul tenía que ser la casa grande del espectáculo, Agua Azul. Presenta el príncipe cantándole a las princesas y tú tienes que estar ahí. Si es que anótalo con tiempo.